Durante la mañana y tarde de este día lunes, y uno de ellos, por ejemplo, son los guardaparques. Yo me encuentro con el jefe de protección del Parque Nacional Cailla, don Robert Salvatierra, que nos va a dar a conocer. ¿Cómo evalúan este sobrevuelo que han hecho sobre el Parque Noel Kemp? Bueno, el día de hoy en la mañana salimos una comisión conjuntamente a la ministra de Medio Ambiente, un técnico de la Gobernación de Santa Cruz y otro técnico de la Fundación Amigos de la Naturaleza, experto en incendios y en sistematización, identificación y manejo de imágenes de satélite. Se hizo el recorrido por el perímetro del incendio que se encuentra cercano a la comunidad de piso firme y que ya traspasó el límite hacia adentro del área protegida del Parque Nacional Noel Kempmercado. En este se pudo evidenciar que el fuego ya ha pasado la parte de la pampa que está cercana al cauce del río. ¿Cuánto más o menos de extensión se estima que está el fuego? Bueno, es un poco difícil poder verlo, pero así estimando, nosotros calculamos entre unos 5 a 8 o 9 kilómetros, aproximadamente la línea en ese sector de la parte que está dentro del parque y lo mismo a una distancia del río de unos 7 a 8 kilómetros igual, ¿no? Que es justamente en un bolsón de bosque donde ha ingresado. ¿Qué se puede hacer en este caso para ir ya viendo una solución como apagar el fuego? Allá hay equipos trabajando ya desde hace unas semanas atrás, hay guardaparques, está personal de la Armada Boliviana que está apoyando a los guardaparques, hay gente de la Gobernación que ha ido también, bomberos forestales, han estado bomberos forestales voluntarios del municipio de Puerto Suárez, tengo entendido, hay colegas guardaparques de Amboró en el lugar, ellos han venido trabajando sobre una línea, lamentablemente el acceso al lugar y las condiciones son lo que dificultan, o sea, no se tiene agua, el único agua que se tiene es en el lado del río. ¿El daño es considerable o todavía no se puede hablar? Yo no puedo referirme a eso porque lo que hemos hecho ha sido un análisis y una evaluación aérea, que es más que todo de las condiciones de combustible desde arriba y de distancia. Una vez se haga ya el trabajo en tierra, ya hay otra comisión que se encarga de hacer la evaluación del daño y las actividades que hay que hacer para mitigar el... ¿Qué está dañando por el momento el fuego? Ahorita el fuego está dentro del bosque, es bosque alto sí y es un fuego rastrero, va quemando la hojarasca y esto va afectando más la estructura del suelo. ¿En qué tiempo más o menos se estima o se calcula se podría controlar? Dependiendo de los medios y la estrategia que se vaya a armar, tengo entendido que la señora ministra con nosotros, el técnico de la gobernación, en el centro de crisis que se ha conformado en la gobernación van a dar un informe de esto y esto va a servir para poder tomar determinaciones y decisiones en otros niveles para poder ver con qué otros elementos se puede acelerar el trabajo que tiene el personal allá o cómo se puede reforzar, porque hay medidas que se pueden tomar. Muchísimas gracias, entonces este es el informe ya de parte del jefe de protección del Parque Nacional Caía, quien también fue parte de esta comisión que realizó este sobrevuelo a las zonas que están siendo afectadas por los incendios forestales. Este es el reporte, es hora de la noche, colegas. Gracias.